Buenas noches, es tal el desespero de los migrantes extranjeros que están en Turbo, Antioquia, que hoy unos 70 haitianos abordaron una lancha, viajaron hacia Capurganá y de allí se internarán en la selva para llegar a Panamá. Noticias Caracol fue testigo de este momento, prefirieron ellos asumir este riesgo que ser deportados hacia su país de origen. Vamos a Turbo con nuestra enviada especial María Camila Díaz, buenas noches y cuál es la situación a esta hora María Camila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Malú Televidente. Seguimos haciendo presencia acá en Turbo, Antioquia, en donde se agudiza esta crisis con los migrantes ilegales que han llegado de distintas partes del mundo, sobre todo cubanos y haitianos. Hoy precisamente estuvimos presentes en la salida de cerca de 70 haitianos desde acá hacia Capurganá, salieron en algunas lanchas y luego se fueron a probar las selvas colombianas, la suerte con las selvas colombianas, a merced de los coyotes de todas las bandas criminales. Pero los niños han sido los más afectados. Veamos esta historia. Esta niña haitiana se ve alegre al despedirse. A su corta edad no alcanza a entender el peligro al que ella y su familia se expondrán dentro de algunas horas, cuando pasen el Tapón del Darién, territorio en donde hay presencia de guerrilla y bandas criminales. A esto se le suman las difíciles condiciones climáticas y los abusos de los llamados coyotes. Pero mientras ella y su familia se internan en la selva, otros 100 niños permanecen en los albergues que se han convertido en lugares inhabitables, como este pequeño de 9 años que salió de Cuba con sus padres hace 4 meses. Cogí toda la Amazonas en bus para Brasil y de Brasil cogí Tabatinga en un lugar, la frontera de Tabatinga con Perú. Y de Perú navegué en barco por toda la Amazonas también. Cuando llegamos a Ecuador, de Perú, Ecuador, Colombia, en un bodecito. Pero dentro de las dificultades se encontró una esperanza. ¿Y quién lo iba a imaginar? En la casa de un coyote en la dorada Caldas. Encontré tirada en el piso un pañuelo, que yo dormía con el pañuelo. Y el pañuelo se me botó y encontré esto, la vigencita. Yo sabía que iba a confiar en ella para llegar a la tumba. Ahora le sigue pidiendo a la Virgen que se encontró en su camino que lo deje seguir para cumplir el sueño americano. Esta es la crisis que siguen viviendo los cubanos, que además siguen llegando. Cada día están llegando, según migración, cerca de 40 a 50 migrantes cubanos al día acá a Turbo. Y es que la situación se vuelve insoportable, sobre todo para los niños. Estamos precisamente en un segundo albergue, ya que el primero está sufriendo de hacinamiento. Ellos dicen que prefieren morir en la selva a ser deportados. María Camila Díaz, Noticias Caracol. Pues María Camila, difícil la situación. Los vemos, los migrantes ilegales que están en este momento en Turbo, Antioquia. La mayoría son haitianos, unos que acaban de partir, y los otros son cubanos.